Gracias a Dios, gracias a este proyecto nacional y el trabajo que hizo el Intendente, hace casi un año atrás entregamos 100 viviendas y hoy vamos a cumplir el sueño de 104 familias más. Estoy muy contento porque lo tocó, como a mí, como a muchos, y bueno, hay que progresar en la vida. ¡Gracias!